Bienvenidos, estamos en un nuevo video y hoy vamos a abrir estas increíbles figuras de la marca Bandai, son Shodo Es el volumen 5 Y miren, viene Salamance, viene Steelix, perdón, y viene Sceptile, los dos Sushifus, y vienen con sus ataques Entonces vamos a verlos, la verdad es que nos han gustado mucho los anteriores Shodo, ¿no? A mí no tanto, pero la verdad es que sí están bien geniales, así que quédense a verlos porque este unboxing está bien increíble Bueno, aquí tenemos las cajitas, son 6 cajitas, como ven viene Steelix, Sceptile, Salamance, los Sushifus Y aquí vienen sus ataques de algunos, viene por ejemplo un Fire Blast, ay ese no sé qué ataque es Pues son los ataques de los Sushifus o la vibra esta que les sale cuando están haciendo sus puños, cada uno tiene un puño diferente Esta es hoja afilada y esa es cola de hierro, ¿no? Así es, y como ven también vienen por números, el Sushifu Brusco es el número 1 y de ahí ya vienen todos en 2, 3, 4, 5 Para que ustedes sepan más o menos cuál es, obviamente la caja de los ataques es la número 6 Pero todos están muy padres y aquí los vamos a abrir con ustedes Sí, bueno pues vamos primero a pasarle las cajitas para que las puedan ver de todos lados y después abrimos las figuras y se las enseñamos, ¿vale? Bueno amigos, aquí está el primero, es Sushifu, forma Brusca Y bueno, la verdad es que está súper articulado, los que ya tienen Shodo sabrán que pues tienen articulaciones en todas partes, ¿no? Está muy padre, o sea les enseñaremos todas las articulaciones pero es que sí son un buen Tiene aquí en la muñeca, en el codo, en el antebrazo, en el hombro, en el cuello, en la cintura, en las rodillas y hasta abajo en los tobillos, ¿no? Sí, la verdad es que es bien complicado luego armarlos porque traen piecitas para unir súper complicadas De verdad meterle las manos o los codos, las divisiones de los codos son complicadísimas A mí la verdad por eso les digo que no me gustan, además de que ver tanta división en una figura no me agrada mucho Pero pues sí son figuras de Orishifu, es muy padre Ay, a mí sí me gustan la verdad, pero sí soy una persona muy desesperada Entonces como que sí me frustro demasiado de estarlos armando, tengo miedo de romperlos y Ay, no sé amigos, me estreso demasiado Pero bueno, aquí están y vienen con sus efectos, se los vamos a enseñar hasta el final para que los vean pues ya con los efectos puestos, ¿no? Y pues obviamente traen chicle amigos, aquí está Lo más importante de la figura Y pues la verdad están padrísimos de pintura, son muy buenas figuras, están muy muy grandes Sí, aunque si no han visto las de Digimon, creo que las de Digimon le echan más ganas a la Shodo de Digimon que a las de Pokémon Sí amigos, las de Pokémon tienen muchísimas divisiones y sí se les notan demasiado Y las de Digimon realmente casi no se las notan Y pues vienen como que más armadas, ¿no? Sí, échale ganas Pokémon porque Digimon te roba el mandado en Shodo Pero la verdad están muy padres amigos, me gustaron muchísimo Sobre todo este Urshifu de forma brusca está excelente para mi gusto, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Sí, a mí la verdad los dos me gustan, ya saben que Urshifu es de mis favoritos y sí, la verdad la figura sí, le hace justicia completamente Aquí tenemos al Urshifu estilo fluido, es el otro de los Urshifus que vieron en este set Y la verdad es que está muy padre, aunque me gusta más el brusco, pero este la verdad sí está bonito, tiene bonita cara Ay, sus detalles están bien bonitos, ¿no? Los de pintura, la verdad es que tienen bonita cara, sus manos están también bien bonitas Sí, tiene muy buena pose hasta en los dedillos, o sea la pose literal es la de su artwork Lo puedes acomodar obviamente en la que tú quieras, pero sí en la caja viene así como en su artwork y se ve muy increíble Obviamente en la base no lo podemos poner en un solo pie porque el hecho de que esté girando pues lo tambalea y lo va a aventar por allá Pero sí está muy bonita la figura, los Urshifus son figuras muy padres, yo nada más tengo este tema de que no me gusta ver tantas divisiones Por eso decía... Sí, a mí tampoco me encantan las figuras tan articuladas, pero la verdad es que hay mucha gente a la que sí le gusta muchísimo estarlas posando Y pues estas figuras son perfectas para esas personas, ¿no? Solo porque los Urshifus son de mis Pokémon favoritos, me encantan porque además las cabezas o las caras de estas figuras están muy bien hechas y me gustan mucho La cara afilada de los Urshifus se ve muy increíble y me gustan muchísimo Sí, y lo padre es que puedes ponerlos en la pose que tú quieras Hasta en la más incómoda, hasta la más perfecta Puede ser lo que tú quieras Pueden estar peleando amigos De hecho Bueno, ahora tenemos a uno de mis Pokémon favoritos, la verdad es que me encanta Solo que en esta figura la verdad es que no amigos, estoy súper decepcionado de esta figura Porque está súper pequeñita, o sea, los Urshifus están gigantes En los otros Shodos anteriores vimos a Blaziken, a Tyranitar Y no, están ellos muy altísimos Y Septa, el que debería estar más o menos al tamaño de Blaziken Está súper chaparrito, yo creo que está como un super size Ajá, de Tommy Como si fuera de Tommy un super size Y me decepcionó muchísimo, además se ve el chaparrito este, ¿no? O sea, y ni siquiera se para, la cola no llega a tocar el piso Está como que elevada hacia arriba La puedes acomodar que esté hacia abajo, pero se va a ver muy rara Y este, o sea O sea, no tiene articulación para bajar hasta abajo Pero si la sacas y la acomodas hacia abajo Puede estar así, pero se ve medio rara O sea, no es una forma natural Además siento que le hace falta muchísimo cuello Se ve súper achaparrado No sé, no me gusta, y no se para, no, no Pues sí, resultó ser un lagartijón, no tan lagartijón La verdad es que sí, está muy chiquito Yo desde que lo vi también dije, no, no me agrada Y pues no tiene tantas divisiones como otro Shodo que he visto Pero sí no me gusta el hecho de que tenga tanta articulación Porque tiene desde la cintura, en el cuello Y luego otra vez en la cabeza Ajá, además que Y se ven todas esas divisiones y no me agrada Y para estar tan chaparrito como que ni siquiera puedes moverlo tanto No, no me gustó, amigos Además, no, 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 no me gustó, amigos La verdad es que Septa, él sí me decepcionó bastante Creo que es el que más me decepcionó de todos Y pues no No, amigos, a mí tampoco me late Pero bueno, pues ya Vamos al siguiente que sí está bonito, creo Y bueno, amigos, aquí está el Salamandrón Es Salamans Una de mis figuras favoritas de esta colección, amigos Sí, está muy bonito, tiene muy bonito color Aunque, ay, sigo muy bien Por el hecho de tantas separaciones No, no tiene tantas O sea, solo la necesaria en el cuello, en las alas, en la cola Odio su cola Siento que este tiene las separaciones necesarias O sea, siento que Septa, él tiene de más Los Sushi, pues creo que también tienen muy buenas Porque así es para que se posen bien Salamans siento que tiene las necesarias y está ahí La verdad, agradezco muchísimo que tenga la cara, la boca abierta Ajá, y que se le pueda cerrar porque él abre y la cierra O sea, es como tú quieras Sí, se ve bien bonito Además, las alas las puedes mover hacia todos lados Porque tiene una articulación de bolita Entonces nada más gira La cola, pues nada más tiene una flexión Esa está padre porque si no se vería ahí como muy separado Y también se le mueven las patas y el cuello Que está súper, súper padre La verdad es que me encantó esta figura Está más chiquita de lo que pensé La verdad, pensé que iba a ser un monstruote Tipo como el Salamans Jacks Pero este está más chiquito Sí, a mí la verdad es que como les digo O sea, tanta separación no me late en las figuras Pero la figura sí está bonita Tiene bonito color Tiene bonito detalle en la cara Me gusta mucho, mucho, mucho su cara Y de que tenga marcadas estas protuberencias Que tiene en la cabeza Que están sobre sus, como sus cejas Que es parte del, como de la concha Que tenía Bagun en su cabeza Que era súper resistente Y me imagino que es esa dureza que tiene en la cabeza Está muy bonita Me gustan los detalles de su cara Sus patas, todo está muy bien Sí, está súper cute amigos Además los colores están súper idénticos Está muy, muy bonito la verdad Es que esta figura sí se la recomiendo muchísimo Si alguna vez se quedaron con ganas De un Tommy Super Size o Hyper Size de Salamans Esta es la indicada amigos Esta deben de comprarse Y vale totalmente la pena ¿Saben que sí le aplaudo un poco a Shodo? Cuando hay figuras de este tipo Que son de demasiadas piezas A veces el material no es el mismo Y cambia el color entre el cuerpo Y las demás partes que le tienes que poner Y Shodo pues sí respeta completamente el color O usa el mismo material para todas las partes Y se ve muy bien Sí, la verdad es que Shodo Están padrísimas tus figuras Menos septiles Y Tyranitar Ay no, Tyranitar está bien padre Ay no, lo odio ¿Qué te pasa? No amigos, no le hagan caso Tyranitar está hermoso Todos los que hemos abierto Están hermosos La verdad es que no tenemos todos Todos Porque somos fans apenas Como desde la segunda Tercera colección ¿No? Y pues esta es la quinta Entonces nada más Tenemos como algunos poquitos Y esta ya la tenemos completa Pero sí Salamans es de las mejores Bueno es amigos Porque yo la verdad No tengo ninguna No me gustan las figuras Con articulación No las soporto De verdad a veces digo Bueno solo porque le gustan Pero yo de verdad no No me agrada Bueno amigos Ahora viene Steelix La verdad es que esta Es mi favorita De esta colección Junto con Salamans Bueno no sé También los Uchi Pues están muy padres La verdad Y bueno los efectos También están padrísimos Ahorita se los vamos a poner Y bueno este Steelix Es el sueño De todos amigos Todos Desde que tuvimos el Tommy Vimos que estaba como chiquito Que estaba como Como muy estático Siempre dijimos Ay por favor Que algún día salga un Steelix Que se pueda mover más Que esté más grande Que se vea súper rudo Y pues este es el Steelix Amigos Se mueve Tal vez no todas las bolitas O me parece que sí No me acuerdo Es que nada más lo posee Y ya Pero bueno Se mueve muchísimo Tiene muchísima articulación Además viene Bueno en el set de los De los ataques Viene con una cola de hierro Para que se la cambien Y ya puede hacer su ataque Cierra la boca Además trae esta base Para que esté volando Ya ni Salamans La traía mejor Steelix Para que lo puedan poner así volando O para que se sostenga ¿No? Por si lo ponen posado En este se agradece El hecho de que todas sus bolitas Tengan articulación Para estarse moviendo Porque por lo menos Las grandes pueden girar Hacia donde ustedes quieran Y ya ven que Normalmente están girando Todas estas partes de Steelix Igual que su Mega Y la verdad Me gusta mucho su cabeza Me gusta muchísimo Que tenga súper marcados Los dientes Ya ven que enfrente Solamente tiene dos Así como de conejo Y está muy padre Me gustan mucho Los ojos de la figura Pero pues sí O sea Es un Steelix Que muchos esperaban Pero ahora con esto De lo de Scale World Todo el mundo quiere uno gigante Este ya creo que No es suficiente Ni para ellos Pero está muy padre Pero pues para los que Coleccionan Sukkan Para los que coleccionan Tommy Yo creo que Daría perfectísimo ¿No? Pero yo Bueno siento que para el Sukkan También queda un poquito corto Bueno sí Es que Sukkan Sería más grande Pero por ejemplo Hay no sé Los que quisimos Tommy siempre O un Super Size O un Hyper Size Este es el indicado Igual que Salamance Pues también Septa el que daría Si no tienen el Super Size Ajá Y los Urshifus también La verdad es que los Shadow Complementan muy padre Varias colecciones Y están súper padre Hasta su propia colección Está padrísima Si les gustan estas figuras Solo que sí está como Desproporcionado Porque como les decíamos Septa el está muy enano Y obviamente Steelix No sería de este tamaño Sería un poco más gigante En caso de que estuviera En escala Bueno pero aproximadamente Toda la línea Es más o menos De este tamaño Ajá O sea por eso Quedarían súper bien O sea no llevan una escala Solo todos como que son De un mismo tamaño Y eso está padre Menos septal Pues sí Y en eso Así era la Tommy antes Que todas las figuras Eran como tamaño estándar Y de repente Empezaron a sacar Super Size Y Hyper Size Pero pues sí Todas las colecciones Están súper bien La figura es buena Además me encantó Que viene con una base Y transparente Y este Pues está bien Para que lo poses Y eso me encantó La verdad es que Tiene mucho detalle Sí y para los que dicen No es que porque Steelix volando Pues normalmente Si ustedes lo ven en los juegos Literal no está tocando El solo siempre Por lo menos en Revolution O en Stadium Que fue el primer juego En el que salió Literal él siempre estaba Serpenteando Pero sobre el aire O acá en Galar También siempre está volando O sea no volando Volando Sino que flotando Como levitando Vas al recreo A esto de acariciarlos Al campamento Y siempre está ahí flotando Así que O sea es por eso Porque se supone Que el magnetismo Lo eleva Sí Bueno amigos Ya los pusimos aquí Todos con sus efectos De ataque Por ejemplo Este Sceptile Tiene una Hoja navaja Hoja navaja Se le hace como una hoja Súper grande Venía un cambio de mano Venía este poder Que es como tipo Siniestro Sí se ve como siniestro Este que es de agua La verdad está padrísimo Este de fuego Que es un Fire Blast Que venía con Salamas Y la cola de hierro De Steelix Lo acomodamos diferente Y bueno También los Ushibus Venían con unas manos extras O sea Todos estos Los ataques Y las manos Venían en un En una cajita separada Hay muchos vendedores Que siempre te dicen Ay pues este Pokémon Cuesta tanto Solito O tanto con Con el ataque Entonces nada más Viene una cajita De ataque Entonces no pueden Vendérsela a todos Supongo Y pues está padre La verdad están muy padres Los efectos Yo no los había visto No tenía ninguno Con efecto Hasta ahora Y pues me gustaron muchísimo La verdad están Súper 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 padres Como ya les dijimos A los Ushibus No les pusimos las manitas Porque Ay porque es mucho trabajo Amigos estarles cambiando Pero bueno Si le pusimos A Steelix Y a Sceptile Pero me imagino Que ese cambio de manos Es únicamente Para el Ushibus fluido Porque las manos Están completamente estiradas Es para su ataque No porque los dos Tienen así No pero él es el que Hace los navajazos Si pero Los dos cuando están Haciendo ataques Están como así No recuerdo Según yo Es que el Brusco Siempre su golpe Es un puñetazo Entonces Pero bueno No sé Vamos a investigar bien Cuál es al que se le cambian Según yo es el fluido Porque tiene las manos Completamente estiradas La verdad La verdad me gusta mucho La cola de hierro De Steelix Y obviamente lo puedes Posar de otro modo Para que esté atacando El Fire Blast No me agrada mucho Pero pues está bonito Está bien padre Pues sí Me gusta más el de agua De este y el siniestro De aquel A mí me gustaron los Todos Todos me gustaron La verdad Sí están muy padres Pero definitivamente Septile Ni consulta Que me gustas Sinceramente No traje este Blaziken Para que vean El tamaño Para que vean Lo que les digo Este también es Shodo Y vean Está más grande Que los Sushibus Y no manchen Septile le queda Súper chiquitín Al lado de Blaziken Cuando debería ser Más o menos De su altura O incluso Creo que Septile Es más grande No No Según yo Si es más pequeño Pero no No Son más o menos De la estatura Los dos La verdad es que Ahí Swampert Es el más chiquitín De los tres Pero pues sí Vean a Blaziken Y vean a Septile No manches Le hace falta Un buen de cuello Todo le hace falta No me gustó La verdad Ese Septile Y bueno ¿Cuál fue tu figura favorita? Mis favoritos Definitivamente Fueron los Sushibus A pesar de que tienen Tantas articulaciones Que no me agradaban Me gustan mucho La cara de los dos Pues a mí sí Me gustan muchísimo Los Shodo Aquí vemos Pues la verdad Es que Todas están padres La verdad es que Esta sí me decepcionó Muchísimo Esperaba mucho más Sobre todo Porque es de mis Pokémon Pues favoritos Me gusta muchísimo Porque cuando es Mega evoluciona En Dragón Entonces eso me encanta Por ejemplo Este Blaziken La verdad es que Me gusta muchísimo También me gusta Pues sus articulaciones Y esta Muy difícil de posar La verdad Lo admito Pero me gusta Muchísimo Toda la pintura De los Shodo Está espectacular La verdad es que Me gusta mucho La pintura Los acabados Los detalles Los colores Son súper idénticos Al Pokémon Los Urshifus Están hermosos La verdad es que Me sorprendieron No esperaba mucho De ellos Porque ya saben Que no me encanta Urshifu Pero me encantaron Stilix y Salamas La verdad es que Son lo más Me encantaron Están en mi top Son mis favoritos Sí Están muy padres Están las figuras La verdad es que Conviene mucho Esta colección Más los Urshifus Que los puedes poner En la pose Que tú quieras Bueno Por el hecho De ser peleadores La verdad es que Si me gustan Me hubiera gustado Igual que fueran Un poquito más grandes Para que quedaran Con la vea de Scaleworld Pero están muy padres Pues según yo Pues según yo vi Si quedan La verdad es que No estoy seguro Los voy a medir bien Y pues también Les decimos ahí En otros videos Y también ya saben Decidan Que video quieren Que salga La siguiente Bueno En el siguiente video De que quieren Que trate Ajá Aquí les vamos a dejar Unas imágenes Para ver Por qué video Quieren votar Sí Y obviamente Traen ya sus chicles Los efectos Están padrísimos Entonces se las recomendamos Muchísimo Como ya les dijimos Pues estos son más grandes Que los Tommy Oigan Sí he visto mucho eso Era un tema Que quería tocar Pero me imagino Que lo tocaremos En algún momento Con Scaleworld He visto que Muchos coleccionistas Miden al Pokémon Y dicen Ya Mide 7 centímetros Queda con Scaleworld Pero el Pokémon No nada más es estatura Amigos También es corpulencia O sea Los Urshifus A lo mejor llegan Al tamaño del Pokémon Pero no es la corpulencia Que necesita Para representarlo completamente Esa es una diferencia Que deberían de checar Con Scaleworld Nada más Como comentario Pues no sé amigos La verdad es que Ustedes Chequen A través de los videos Cuáles quedan mejor Con sus colecciones La verdad es que Hay muchísimas Coleccionistas De 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 Tommy Entonces Si les recomiendo Muchísimo Por ejemplo Si no tuvieron el Sceptile Supersize Supersize Tommy Sceptile este Queda muy bien Por ejemplo Bueno es que también Estos como son legendarios Tal vez mucha gente Los quiere en Hypersize Porque hay legendarios En Hypers Si además de que Los Tommy amigos La verdad Dejan mucho que desear Los Tommy De los Urshifus No están como que Muy 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 bonitos Que digamos A mi me gustan muchísimo Pero si me quedaron A deber un poquito Y estos Urshifus La verdad estarían Increíbles en la colección Además que con los efectos Vale totalmente la pena Por ejemplo Steelix Como ya les dije Queda espectacular Con los Tommy Como un supersize Y también Salamans Están increíbles La verdad Además recuerden Que próximamente Vamos a hacer Una comparación Bueno no sabemos Si ya votaron o no Pero si votan Por la comparación De Urshifus Y Cuckus Estos también van a estar ahí Así que Chequenlo próximamente Si amigos Así que en comparación De cualquier figura Díganoslos también Ahí en los comentarios Y compartan Bueno amigos Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben Ah quiero mi tapabocas Listo Ya saben que estamos En Instagram Facebook y Twitter Vayan a seguirnos Subimos noticias Casi todos los días No les digo que todos Porque la verdad es que no Pero ahí estamos Para responderles preguntas Para apoyarlos Para ayudarlos Y ya saben que también Nos pueden apoyar en Paypal Aquí abajo les dejamos En la cajita de descripciones Nuestra cuenta Ojalá puedan en algún momento No tiene esa fuerza Pero ya saben Que aquí estamos Por y para ustedes Y ya saben Denle like Compartan Suscríbanse Super compartan Con todos sus amigos 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 Para que vengan más Y seamos muchísimos más En el canal Para que crezcamos juntos Y sigamos trayéndoles Más figuras También déjenos en los comentarios Que video Bueno De que quieren que trate El siguiente video Y también Díganos Cuál fue su favorito De este video Esperamos que les haya gustado Muchísimo Que les haya servido Para armar sus colecciones Y los queremos muchísimo Y nos vemos en otro video Próximamente Bye Bye